La aspirina, nombre comercial para designar un compuesto químico, el ácido acetilsalicílico, se ha convertido en una especie de curarotodo y su utilización es masiva contra el dolor y la gripe. Comparado con otras sustancias farmacéuticas, el ácido acetilsalicílico es inofensivo, pero el abuso de este fármaco, lo que se llama la aspiromanía, es nocivo para quienes padecen gastritis o úlcera duodenal y puede llegar a ser mortal cuando se ingiere entre 10 y 40 comprimidos diarios. La intoxicación ácido acetilsalicílico puede aparecer de forma rápida tras tomar una dosis alta, aparecer gradualmente después de tomar dosis bajas de manera repetida. Los síntomas pueden ser zumbido de oídos, náuseas, vómitos, somnolencia, confusión y respiración rápida. El diagnóstico se basa en análisis de sangre y en los síntomas de la persona afectada. Respiración rápida o profunda, sudoración. El tratamiento consiste en la administración de carbón activado por vía oral o por medio de un tubo que se introduce en el estómago, líquidos y bicarbonato por vía intravenosa y para la intoxicación grave, hemodiálisis. Si una persona accidental o intencionalmente toma una dosis muy alta de ácido acetilsalicílico, de una vez esto se denomina sobredosis aguda. Si una dosis diaria normal de ácido acetilsalicílico se acumula en el cuerpo con el tiempo y ocasiona síntomas, esto se denomina sobredosis crónica. Esto puede suceder si sus riñones no funcionan correctamente o cuando usted está deshidratado. La sobredosis crónica usualmente se observa en personas mayores durante el clima cálido. Si usted o alguien con quien usted se encuentra sufre una sobredosis, acuda a su centro de salud más cercano.